Durante varios años siempre tuvimos distintos talleres. El más antiguo, digamos, y que se repite todos los años, es el taller de inglés, que está a cargo de Cecilia Lemos. Nosotros, la biblioteca le presta a la gente que quiera hacer los talleres el establecimiento y ellas cobran una cuota y nos dan, le entregan a la biblioteca el 10% de lo que recaudan. Está también un taller de arte que lo da Yelena Escobar, que también durante el mes de enero, la segunda quincena de enero ya empezó a trabajar y sigue trabajando a la tarde, distintos días y horarios. Va a empezar Pamela Guione con un taller literario para niños, que también estaba ya el año pasado. Y bueno, vamos a ir viendo si a lo mejor se suma alguno más. Y eso también es bueno porque los chicos por ahí no conocen la biblioteca y a través de esos talleres vienen y conocen y están en la salita de libros para niños y se entusiasman y se hacen socios para poder retirar libros para llevar a su casa. ¿Tienen muchos socios, Marisa? Y más o menos debe haber 100 socios. Habría que hacer una campaña, ¿no? Habría que hacer una campaña, sí. Un relevamiento. Sí, sí. 100 familias sería. Sí, más o menos 100 familias, sí, sí. ¿Y son buenos lectores acá en San Carlos Sud? Ya te digo. Dejalos bien. Sí, sí, sí. Por eso te digo, sí, tenemos mucha, la mayoría... Las señoras, ¿no? Las señoras, ¿no? Las señoras, este... ¿Y qué es lo que más busca? No, romántico. ¿Ah, sí? Sí. Mucho Daniel Steele. Bueno, ahora hace un tiempo que salieron muchas autoras argentinas de romántico histórico, novelas románticas históricas y eso tiene muchísima salida, como Florencia Bonelli, Gabriela Exilar, Graciela Ramos. Así que, bueno, siempre vamos viendo lo que les gusta para ir trayendo más o ellas mismas te van pidiendo. Cuando saben que salió uno nuevo y, bueno, así que... Estamos hablando de precios disparatados, ¿no? De lo que cuesta un libro. Sí, sí. Por ejemplo... Y ahora más o menos tenés de, qué sé yo, 15, 20, 20 mil, 15 mil, 14 mil. Nosotros, bueno, cuando vamos a la feria del libro, allá tenemos el 50% de descuento. O sea que ahí el libro te sale la mitad de lo que vale. Pero otras veces, cuando se juntó un dinero, viajé a Santa Fe, siempre, bueno, siempre me muevo ahí en Mauro Yardín, que nos hacen también un descuento, un 25%, algo menos. Pero, bueno, sí, sí, mucho no se puede comprar por los precios que tienen. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.